¡Venir a la gente acá! Y los ritmos de ahí también, vamos a ir para acá siempre, ¿no? Claro que sí. También, gracias por la invitación. Este... ...de... ...de compartir... ¿Prende usted todo con la experiencia, no? La experiencia que no... Yo creo que no ha sido fácil, ¿no? Así, todo se empieza así, ¿no? Partiene de una motivación. De querer divertirme, ¿no? En lugar de un sentido, todavía. Sí, el sentido de la vida es... ...de la vida es muy chévere, ¿no? Porque no tiene por qué abrir, no... ...para nada. Ya, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. El señor también ha agregado eso, ¿no? Sé que palabra debe haber recibido. Pero yo bebo para ti. Y la agradecer va en la fortaleza. Yo considero que es fortaleza lo que tiene usted. De dar su arte, de ir fundiendo. Genial la prevención del grupo de señores. Mi idea fue el grupo de señores. Nada más lo hizo. Y lo he continuado yo. Y comenzamos con tres personas. Ahorita somos cinco. Y vamos a cumplir cinco años aquí. En este sector. En esta zona. Entonces, dentro del grupo no es gimnasia, no es este... No es para adelgazar ni la comida comida. Porque yo soy una maquinita de todas. Pero, ¿qué cosa es divertirse? Hacer un poquito de danza. ¿Qué es lo que me gusta sobre mí? ¿No? Jugar, convencer a hacer. Y involucrarse en teatro. Porque todo eso es de lejos. Vienen a veces en la mañana diez señores. ¡Ah! Diez. Una de las tres del grupo. Diez señores. Aliento. Lo admiro que desde las diez va a quedar una. Y se queda una vez más. ¿Por qué? Porque hay respeto. ¿No? Y tiene que gustar de lo que es el arte. Porque es lo que yo quiero es fundir el arte. No. ¿Qué paga? Un sol de vez en cuando. ¿Para qué? Para comprar. Oh, para mí. Solamente de vez en cuando va a salir. Papeles, ir indirectamente. Y se van a consumir a hacer actuaciones. Hacen actuaciones. Al principio. No, que vergüenza. No, no, no. Ahora no. Cuando celebramos la cosa. No, tiene que ser con vestuario. Tiene que ser con corretos. Tiene que ser con corretos. Va creciendo. Va creciendo. Y ha crecido. Y ha crecido. Ha crecido. Ha crecido. Ha crecido. Yo pienso que es la fortaleza de usted. Porque comenzar con tres. Un mes con tres personas. Ya va a Cristina. Ya va a Cristina. Ya. En el siguiente mes. Cinco personas. Seis personas. Siete personas. Y uno llegar puntual. Como ahora. Yo vine tranquila. Dije. El que está sentadito. Debe ser exponente. Porque en años antiguos. Cuando yo pertenecía a un grupo de danza. Organizábamos ese tipo de eventos. Y se hacían por todo. ¿No? Como veo acá. Lo llevan cinco. No sé. En el siguiente. Se levantaban. Y esto es una emoción. Que se hace para él. En la reunión. Pero a veces. No se puede lograr. Convocar a la gente. Y las personas. Como ustedes. Que están allí. Lo que tienen. Es el espíritu. Muy animado. De seguir. De seguir. De seguir. De seguir. en mi piso. Y que ustedes siguen trabajando. Usted va a aplaudir. Esa fortaleza. Sí. Esa fortaleza. Sí. Esa fortaleza. Esa fortaleza. Esa fortaleza. Esa fortaleza. Y esto se puede hacer una réplica. Por eso el caldo está. Más de los ejemplos. Para que se vean. Para que se vean. Para que se vean. Para que se vean. Yo agradezco. Y bueno. Esa fortaleza. Esa fortaleza. Y la gente. Mi opa. Aplausos